Con mucho pesar y lamentando sinceramente la forma de falta de respeto institucional que hay desde la provincia, con el municipio, principalmente con el área de acción social, nos enteramos a través de los mismos beneficiarios que nos están solicitando información de la entrega de vida digna. Aparentemente, según nos dicen, van a ser a las 19 horas en el Club Argentino, según tengo entendido. Yo sinceramente lamento muchísimo esta forma de actuar y de trabajar de la provincia, teniendo en cuenta que vienen épocas electorales, siendo que el martes, este próximo pasado, tuvimos en Córdoba, entre otras cuestiones, pasamos por el Departamento de Vida Digna, nos informaron que no había nada por el momento. Yo vuelvo a repetir, lamento sinceramente que se estén manejando de esa forma en épocas preelectorales. Creemos que hay que tener cierto respeto y decoro con las instituciones locales, en este caso los municipios de Belvil. Tenemos en cuenta que hubo personal de acción social que estuvo trabajando fehacientemente y en forma concreta y real con 280 vidas dignas que entregamos hace aproximadamente dos años. Y hoy, casualidad, a tres meses de las elecciones, sin informar al municipio ni al doctorio máximo que es el intendente, se va a hacer la entrega de Vida Digna. Creemos que vuelvo a repetir que eso no tiene que hacer, teniendo en cuenta que está no solamente el municipio, sino que está por medio la dignidad de la gente que es la que más necesita este Vida Digna. Ya hemos visto un montón de irregularidades anteriormente, como por ejemplo el Vida Digna se tiene que entregar a una familia por domicilio, que es lo que exige el Vida Digna, con ciertos requisitos. En momentos anteriores se han entregado más de un Vida Digna con el mismo domicilio, que no correspondería, no encajaría dentro de lo estipulado. O sea que para nosotros se nos miden con una vara y para ellos con otra vara, autorizando un montón de cosas que lamentablemente van en detrimento de la sociedad y de la población que más los necesita. Por ahí el municipio o acción social queda como el malo de la película porque no se brindan ciertas cuestiones materiales. Tengamos en cuenta que como está el país, está el municipio en cuanto a los recursos, principalmente materiales. Tenemos una altísima demanda, estamos tratando de cumplir con todo. Lamentablemente es imposible que el municipio cumpla con todas las demandas de la población porque evidentemente no tenemos los fondos y los medios, tenemos un presupuesto y tenemos que manejarnos con ese presupuesto. Pero vuelvo a repetir, yo lamento muchísimo la forma de que se esté manejando la provincia y haciendo diferencias en cuanto a la entrega o la cantidad de entrega por el beneficiario que corresponde.